Hemos pedido reiterada a veces, o sea, hablamos con Toledo, hablamos con Acosta, digamos, para que vuelvan a hacer el mismo recorrido de antes, el transporte, ¿sí?, de la línea. ¿Qué pasó? Que cuando había un tiempo, o sea, que había una obra en el barrio, ¿sí?, se cortó la calle, entonces Taizur no pasaba por el barrio, cortaron el recorrido. Entonces el compromiso era que cuando se termine la obra, el colectivo iba a regresar al barrio, ¿sí? Entonces no se cumplió eso. Cuando se terminó la obra, no volvió a hacer el mismo recorrido, solamente bajaba y iba hasta el centro, pero no regresaba, dejando a todos los chicos de la Escuela del Centido, que vienen de San Benito, de los Lolo, sin colectivo, porque no todos los chicos usaban el transporte escolar de San Cayetano, sino que usaban el colectivo Taizur. Entonces yo le expliqué esa situación a Toledo, ¿sí?, y lo expliqué a Acosta, y ellos dijeron, no, bueno, mira, Toledo me dijo, mira, Soña, hoy Taizur se está yendo, ¿sí? Entonces aguantan un poco, tenemos paciencia, que el colectivo va a volver. Va a venir otro colectivo, dice en enero, vamos a estar mejor, vamos a trabajar mejor, y van a volver a hacer el mismo recorrido, ¿sí? Yo explicándoles la situación de que nos perjudicaba a los chicos de San Benito, de los Lolo, del Bicentenario, también perjudicaba a la gente de los Lolo, porque la gente de los Lolo tomaba el colectivo e iba al centro de salud, ¿sí? Porque a nosotros nos pertenecía el centro de salud de San Benito. Bueno, como él me dijo así que Taizur estaba enojado, que, bueno, ya no quería hacerlo, que ya se iban, yo dije, bueno, voy a esperar. Llegó la línea nueva y no pasó nada. Entonces me esperaba Soña y dice, vamos a volver a hablar con la empresa, yo dejé las notas a Cantín, dejé las notas a Toledo, y hoy estamos en mayo y todavía no pasa nada. Paciente yo soy, ¿sí? Yo voy, pido, hablo, soy una persona pacífica, me gusta ir y hablar, y después, bueno, al último ya llego a los medios, hoy por hoy tengo que estar haciendo esto, manifestándome así, o sea, por un derecho. Yo creo que el transporte es para todo, ¿sí? Y están perjudicando a los chicos que van a la escuela, están perjudicando a las personas que quieren ir a un centro de salud, a la gente que va de los Lolo a trabajar al San Benito, que no todos tienen vehículos, ¿sí? Y yo a este tema yo le he hablado muchísimas veces con ellos, ¿sí? Y no he tenido una respuesta favorable. Sonia, bueno, hoy se hizo este bloqueo y se impidió que los colectivos salgan a todos los otros recorridos de la ciudad, ¿esto también de alguna manera perjudica al resto de la ciudadanía? Yo pido mil disculpas a los vecinos de Gallegos, pido muchas disculpas a ellos, pero es lo que nosotros vivimos todos los días, todos los días. Hay personas que trabajan en la escuela, que viven en el San Benito, que ellos mismos piden que vuelva el colectivo, ¿sí? Y me lo piden a mí, yo que soy la referente de los Lolo, porque siempre estoy haciendo cosas por mi barrio, por otros barrios, ¿sí? Hay personas que se tendrían que ir caminando hasta la terminal para ir al San Benito. O si no, tienen que tomar el colectivo, un poco más allá de la escuela en ese sentido, y se tienen que dar vuelta a todo el centro para ir al San Benito. Llega a la terminal y recién va al San Benito. O sea, la misma gente del San Benito también es perjudicada. Yo pido mil disculpas a los vecinos de Gallegos, pero es lo que nosotros estamos pasando, y yo tuve que tomar esta medida, y bueno, y los vecinos que me están acompañando, que representamos al barrio, yo por eso pido mil disculpas, pero es lo que nosotros vivimos todos los días, porque Toledo y el gerente de la empresa no se sentaron y no le importaron nuestra situación. No importaron lo que estamos viviendo, y que ellos están para nosotros, para beneficiar al pueblo, no para beneficiarse ellos. ¿Salió alguien hoy de la empresa? ¿Se acercó a hablar con ustedes? Hoy salió a costa, pero pasó, no me dijo que sí, vamos a estar todo el día, yo le dije que sí, y no hizo más nada que eso.